El aumento del pasaporte va de los 10 hasta los 80 pesos, así lo informó el delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Zacatecas, Juan Antonio Víez Cabásquez, quien detalló los montos para el pago del pasaporte en nuestra entidad. Fueron desde los 10 hasta los 80 pesos. Hay que señalar que obviamente esto viene a las políticas del presidente de la República, donde no quiere pegarle tanto al bolsillo de los ciudadanos, por lo cual los incrementos fueron verdaderamente simbólicos. Vigencias que nosotros manejamos en la Secretaría es de un año. La vigencia de un año solamente es para menores de un año de edad o casos específicos en los que un juez de lo familiar determina en ausencia del padre que se le otorgue un pasaporte a un menor y si nos pide la vigencia por un año. En el caso de un año el costo es de 625, en el de 3.300, en el de 6.790 y en el de 10, 2.750 pesos. Insisto, los incrementos que hubo para este 2020 verdaderamente fueron simbólicos. El delegado dijo que la única restricción para emitir un pasaporte es que haya una advertencia de que el interesado esté enfrentando un proceso judicial. Es un derecho que a ti te corresponde por ser ciudadano mexicano el de obtener un pasaporte. Nosotros no manejamos ningún tipo de restricción a menos de que exista una orden judicial de la Fiscalía o de la Procuraduría de que no se le emite el pasaporte a determinado ciudadano porque esté enfrentando un proceso. Es de la única forma en la que no podemos emitir el pasaporte. Y en más, todos los mexicanos, sin distinción de raza, clase social, creencia religiosa, nosotros tenemos que emitir un pasaporte. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Janet Morales.